El prisionero te avisa ya recién su nombre, no me maten, yo soy Chillebara. Mientras ambos apuntan, le gana el soldado a disparar en la carabina, le florece el caño, suelta, se revuelta con su pistola, igual se le tranca la pistola también. Ya suelta y se rinda, alza las manos arriba así, no me maten, soy Chillebara. Y los otros huyen. Viene un soldado, lo amarra con su propio cunturón y recién lo saca a orilla del papatito debajo de una higuera. Ahí se sienta en la piedra y recién los dos soldaditos informan al acampamiento militar que tomaron prisionero a Chillebara. Y recién van de aquí los comandantes por este sendero, ahí le hacen sus preguntas, pero ya para él no valía nada ya las preguntas. Ya estaba prisionero y ya no contesta nada. De ahí lo sacan ya como cinco y media acá en el acampamiento. Aquí le invitan su ración, los soldados, hasta más ahí cocidos, acaba de comer, entrega su plato. De allá saca su pipa, enciende su pipa, toca la pierna derecha a la izquierda porque le dolía el disparo. Querida. Sí. Ahí está comanda ya a las seis de la tarde, se lo lleva rumbo a la escuelita donde es el museo. Aquí cargando, aquí, cargando. A la escuelita lo lleva. Es el preso, y le va de aquí al pasar. Sí, vas pasar. A los primeros dos prisioneros lo dejan en la entradita y al comandante lo pasan al fondo porque la escuelita tenía una división, una pared. Sí. El comandante está en el fondo, los otros dos van a entrar y ya por la noche le hacen sus preguntas, los expedientes, por ahí, el que entraba le preguntaba y le dicen, mañana te llevamos a Valle Grande a curar la pierna. Y ya por la noche ya ellos están, están contentos, están bebiendo, están en la estrellita, ahí están bebiendo todos, mientras comandantes son prisioneros ahí en el museo, en la escuela, que es el museo ahora. Y por la noche habían venido dos de sus compañeros, no recuerdo cuál les venció, pero se sientan frente a la escuelita. Hay una piedra grande, así como un patán, de la escuelita al frente. Como tal vez ahora van ahí y lo ven la piedra esa, se habían sentado como una hora a escuchar a ver qué comentaba la gente. Pero la gente esa noche no comentaba a nadie, nada. Era únicamente, se escuchaban los perros nomás que acosaban, los soldados privados que atrizaban, los cheos. Ya ya se fueron esos dos. Ya el día, el día nueve ya, los penientes, coroneles ya no sabían qué hacer con el comandante. Porque era un peligro manejarlo a él, era muy hábil. Sí. Sí. Ya ellos estaban ya para acá, para allá, con su servicio. Preguntarse del uno al otro, cómo llevarlo a Vallegrano. De ahí ya como a las nueve y cuarto ya, le llega un telegrama que lleve muerto al comandante. Y entonces ya, ya tenían la orden, ya ellos hacen formar dos filas frente a la escuelita. Dos filas de soldados y se llaman a tres. Sale uno apenas que es Mario Terán. Ese fusila primero a los dos que están a la entradita. Y por último ya, entra al comandante. El comandante está sentado, le dice que separe. El comandante ya, él se para muy rápido. Se apoya así, se impulsa, se para rápido. Y le dice, dispara. Dispara. Duda todavía, casi como un minuto, duda. Duda, pero al final, aunque no lo mira, ¿no? No. Le dispara así, no. Segue. Sí. No, no lo mira de frente, le dispara así, no. Sí. Se queda muy rápido. Y ahí queda ya, ya es muerto, comandante. Ya llevan soldados y guerrilleros en helicópteros, los llevan a Valle Grande. Último al comandante lo llevan aquí a Cucará. En Cucará está como un cuarto de hora, así, como 15 minutos, tal. Ahí conocen los cucareños. Y ahí recién se lo llevan a Valle Grande, directo a la lavandería. Ahí en la lavandería está tres días, velándose. Vienen de todas las naciones, vienen los periodistas, a ver al comandante. Ahí está tres días, ya. Por la noche ya se pierde, ya lo entierran, ya los militares. Después ya de muchos años, unos 28 años parece, ya se preguntan los arqueólogos dónde están los excesos, comandantes. Empiezan la búsqueda, pero lo encuentran, rápido o mal lo encuentran. Había estado enterrado junto con sus compañeros. En un solo hueco habían estado enterrado todos, ahí en la orilla de la pesta. Ayer estuvimos allá. Sí, ahí lo habían enterrado. Sí, al mal solevo ahí. Sí, sí. De allá los retos se los llevan a Cuba, a Santa Clara. Sí, están todos. Sí, y tiene el ruido de la misma quebrada, dice, ¿no? ¿Tiene? Tiene el ruido. Ah, el ruido de la misma quebrada. Sí, así me dijo uno que había ido a ver también. Y ahí se termina la historia. Esa es la historia de Che. Una historia interesante. No. Esay.